Vamos a lanzarnos con Rogelio Agustín porque el gobierno de Guerrero busca proteger a quienes están participando en el proceso electoral. Vamos contigo para los detalles. Muy buenas tardes. Adelante. Efectivamente, esta mañana el titular del Poder Ejecutivo Local, Héctor Azulillo Flores, señaló que todos aquellos candidatos que en su momento consideren que su integridad está en riesgo, que reciban algún tipo de amenaza, que no le echen estaco roto, que soliciten el resguardo correspondiente a las autoridades. En este caso, recordó que el gobierno de Guerrero ha asignado medidas cautelares a por lo menos 27 candidatos a diferentes cargos de elección popular de diferentes partidos políticos. Hay por lo menos 116 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública asignados. Y bueno, esto señaló, es como una forma también de tener en cuenta la necesidad de proteger este proceso electoral y garantizar que camine en términos adecuados. Y manifestó que independientemente del resguardo que se ofrece a los candidatos de los diferentes institutos políticos, también se implementan acciones que van enfocadas a preservar la integridad de la ciudadanía en zonas que han sido consideradas, y desde hace ya muchos años, como zonas de alta incidencia directiva. Poco a poco, puntualiza, se han ido bajando los indicadores. Esto es importante. Ya no se está en un escenario similar al de estos años, pero de cualquier manera, lo que debe existir, un diálogo permanente, una coordinación por parte de los actores de este proceso electoral con las autoridades. Pidió el voto de confianza para efecto de que se soliciten las medidas pertinentes y de esa manera se eviten incidentes graves. Es la información que tenemos aquí en el Estado de Guerrero. Bueno, estaremos atentos. Faltan solo 23 días para estas elecciones y veremos qué medidas se toman también para la propia seguridad de los candidatos. Gracias, Rogelio Agustín, por tu corresponsalía. Un abrazo. Buenas tardes.